Aunque el viento sofre fuerte Que la justicia florezca Gaudí, mis amigos, siempre van conmigo Juntos lucharemos contra el mar Cosas que quiero hacer porque es mi deber Que nadie se oponga porque lo evitaré Ya verás que así es mi poder De luchar contra el mar para su fin contemplar Siempre voy a donde quiera con una sonrisa Que logre encaminar a todos mis amigos A la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal Siempre voy a donde quiera con una sonrisa Que logre encaminar a todos mis amigos A la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal Con valor nos vencerán Ya verás si arrepentirán